Soy Alejandro Noriega. Cuando creí tenerlo todo, me di cuenta que me faltaba el amor y entonces llegó Sofía. Nunca imaginé que mi éxito pudiera despertar la envidia de mi propio hermano. Un hombre exitoso, triunfador, al frente de una gran empresa. Solo me faltaba conocer el amor. Por mucho tiempo me dediqué a mi empresa pensando que los negocios eran todo, hasta que llegó el amor a cambiar mi vida.